de una persona que grabó cómo opera un grupo delictivo en la zona 4 capitalina. Según expertos en seguridad, las imágenes deben ayudar a las autoridades a desmantelar este grupo. El conductor comenzó a grabar con su teléfono celular porque se percató que el hombre con camisa café y gorra blanca quería robar un camión, pero no logró su objetivo. Se observa cómo vigila la carga de un pick-up e incluso sube al automóvil para revisar y robar la mercadería. El hombre no está solo. A su lado había un vehículo que lo estaba siguiendo y recibiendo lo que podía robar. Según un experto en seguridad, la Policía Nacional Civil ya debe tener conocimiento del video y así tomar las acciones correspondientes. Decirle a la Policía Nacional Civil para estudiar la forma que están operando bandas delincuenciales en ese lugar. Y llegar a determinar cuáles son los puntos estratégicos, cómo podrían ellos atacar y prevenir este fenómeno criminal en ese lugar y además confiar en la información que les dé la población. Estos instrumentos, tanto la tecnología como ha servido mucho, como la investigación ya continua, sirve para prevenir delitos. La cultura de denuncias se debe fomentar. Ello ayudará en la investigación de este tipo de hechos y a prevenirlos.